Bueno, vamos ahora con, como todos los martes, con esta sección denominada desde las bancas a charlar con algunos de nuestros representantes. En este caso está en nuestros estudios el legislador Eduardo Lalo Cobos. Buen día, legislador, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por la visita. No, lo primero que quería consultarles es cómo estaba viendo esta situación del Fondo Soja, este recorte por parte de la Nación y que, bueno, ya ha tenido una repercusión en la Cámara. Terrible. Terrible porque el Fondo Soja, a veces hemos escuchado varias voces, algunos que dicen que no mueven el amperímetro, otros que se mueven mucho, pero en verdad el Fondo Soja, más que generador de obra, es generador de mano de obra, y ese 1.300 o 1.800 millones que falta hasta el final de la gestión, es muy mucha plata, por más que usted vea y diga, no, si no es el 2% del presupuesto. Fíjate vos que el 2% es tremendamente importante en el interior y al interior le llega el 30%. Entonces, algunos dicen, no, si a las comunas les llega solamente el 30% y el otro 70% se queda la provincia, pero con el 70% que se queda en la provincia es para hacer obra, o sea, una obra que puede ser generalmente en el interior, agua, perforación en el pozo, qué sé yo, con un cordón cuneta, un adoquinado, que uno dice, che, esto no va a ser cordón cuneta, es un ordenador urbanístico para que no se tomen las veredas y cosas así, o sea que es tremendamente importante y además es respetar la palabra. Cuando vos le perdés, respeto la palabra a un presidente que te dice una cosa, primero que nos quita el 15% y después te dice, pero va a ir devolviendo el 3%, pero no te hagas problema, vamos a respetar pauta, hemos hecho leyes aprobando esas quitas que no nos gustaban a ninguno, pero era la convivencia, darle crédito, decimos vamos a hacer el esfuerzo que nunca se ha hablado, nunca uno dice ajuste, que dices hagamos un gobierno austero, inteligente, eficiente, digamos si tenemos que bajar plata, no bajemos plata en los lugares que son para generar acciones productivas, como por ejemplo no le bajemos a las universidades, veo que hay un ajuste malentendido de sacarle plata a los actores que menos capacidad de movilización tienen, el INTI, bueno ya sabés lo del satélite, la energía nuclear, entonces si creemos que esto del fondo de soja afecta, porque no porque sea el 1 o el 2%, es poco, imagínate lo que sería un policlínico en Tacorralo, imagínate en la Madrid preparar y mejorar y darle una altimetría mejor a las calles o los desniveles, imagínate lo que sería ver, tapar esos canales o hacer un programa de forestación, todo esto que tiene que ver con obras y obras públicas y de poco valor, genera mucha mano de obra local, o sea que creo que, claro que mueve el amperímetro y no hay que ponerse el traje deporteño en esta, acá hay que defender los valores y por supuesto las provincias sobre todo. ¿Y cómo ve que haya, porque usted dice ponerse el traje deporteño y es una crítica que han repetido varios oficialistas en contra de los funcionarios de Cambiemos por ahí y también los representantes en el Congreso, que de alguna manera han defendido esta medida? Bueno yo digo, se han puesto el traje, hasta los zapatos deporteños no los conocemos, a veces vienen vestidos raros, mira, yo digo en la idea, fíjate que cada vez que el Cambiemos ha tenido más bien el PRO y parte del radicalismo que le doy a la plataforma para que aparezca Cambiemos, ha confundido, digamos, pero ha tenido la posibilidad de, en el caso de algunos funcionarios que han sido funcionarios primero, han tenido la posibilidad del plan Belgrán, han tenido la oportunidad histórica cuando el gobierno nacional todavía ha confundido y manejando fondos y no habiendo tomado deuda todavía prometían el potero Clablillo y Naranjal que era un tema trillado, pero era tremendamente importante porque eso significa turismo, significa riego, distribución, significa agua potable y le han dado, han mentido, o sea han mentido porque venimos hablando con la universidad yo me baso en cada cosa que digo en ambas universidades trabajo con las dos universidades, mucho más en energía y mucho más en este tipo de obra bueno, la conclusión es que han tenido la oportunidad de hacer no solo eso el potero la tabla, hacer otras obras que son realmente importantes no han aparecido y cuando se habla también de la tarifa social y la tarifa energética en vez de salir a defenderla, porque la verdad que cualquiera que pueda ver y fíjate vos que no estoy hablando de la clase pobre, porque la clase pobre se da maña es sufrida, se acostumbraba a sobrevivir imagínate el indigente menos la clase media, media, media baja o media alta con estos tarifazos de energía y cuando llamo energía, llamo energía al combustible llamo energía eléctrica, al gas a las compras exageradas no sean opuestos, ellos han dicho sí, sigan avanzando y eso sí es ajuste, no es austeridad, ni criterio, ni eficiencia no se han armado programas de uso racional no se han armado programas de eficientizar energéticamente lo que significa que sacarle la heladera vieja a esa señora pobre que consume todo el día y busca un programa para poner un equipo que sea eficiente A, AA, AAA los negocios hoy venden cosas ineficientes las naftas, el que no tiene plata tiene que comprar una nafta de mejor, de menor nivel entonces, fíjate vos el pensamiento antifederal que han tenido los representantes nuestros estos de cambiemos que no solo han dicho bueno, que siga aumentando sino que cuando la nafta en capital federal cuesta 28, 27 acá la pagamos 35 y varía nosotros somos generadores de energía esta provincia si hay algo que es, es energía si, pero ese plan esa situación viene de es así desde hace 20 años al menos bueno, pero si están viendo lo de que es más cara la nafta en el interior y la matriz energética de interconexión nacional no es tampoco de este gobierno no, no digo, porque por ahí a todos les decimos lo mismo el legislador de cualquier partido político nos parece humildemente como periodistas que cada funcionario representante del pueblo que pasa si es de cambiemos echa culpas al gobierno anterior si es del peronismo echa culpas al gobierno actual pero nadie busca soluciones de una situación que es crítica por el motivo que sea usted ve hay una solución hay una crisis por supuesto cuál es la salida de esa crisis cómo se puede mejorar por supuesto esa situación de la que usted habla por ejemplo energética y demás yo hablo de la crisis en general que ya se habla antes decían que estamos en una situación difícil estamos en una situación de crisis es una crisis, claro y pienso como vos que las crisis únicamente se salen compartiendo el esfuerzo no culpándose también lo he dicho varias veces que son actitudes débiles culpar a los demás de los problemas nosotros no estamos culpando nada sencillamente estamos viendo las oportunidades que tenemos para salir a resolver y la verdad que yo tengo un perfil crítico en general por más que sea oficialista le he planteado al gobernador muchas veces sobre la enorme necesidad de crear un ministerio de energía como también creo que tiene que haber también participé de la comisión de emergencia eléctrica pero hasta que uno ve que las comisiones se dilatan se distienden muchas veces y hemos visto cómo resolver y hemos visto con ambas universidades y toda la estructura gubernamental nacional y provincial cuáles son las soluciones y ahí estamos esperando pero uno a veces cree uno a veces cree lo que te dice la nación y te dice mira vamos a hacer y ese crédito creo que el presidente lo ha perdido hablando de lo que vos decís de las críticas hacia atrás y hacia adelante no podemos pasar hablando mal lo malo y lo bueno y generalmente uno resalta lo malo de cada uno de los demás la verdad que lo que yo digo es muy simple la provincia debe pararse con más firmeza lo que está haciendo el doctor Manzur ahora que lo venimos planteando hace dos años y medio casi tres ya de que pongamos un ministro de energía o un secretario de energía porque la energía no solo es generadora de riqueza la tenemos y le estamos entregando a la nación y la pagamos más cara comparando con la nafta que viene de allá y te cobran más caro a vos si no lo pagamos si nosotros le estamos entregando tanta riqueza como el agua que pasa por toda la cuenca sale y llega hasta Mar Chiquita que es producción y nos quedamos con la inundación y no nos paramos frente al gobierno nacional y le decimos que los fondos mínimos de reparo si no tomamos regalía de esa energía que nosotros mandamos para allá y estas cosas lógicamente han cambiado tanto y se ha puesto tan crítica que tenemos un gobernador que tiene que salir a vender los productos locales tenemos un vicegobernador que tiene que hacer las cosas de gobernador para tratar de seguir administrando y no tomar deuda pero nos está faltando en el gabinete ayornarnos porque ha habido cambios muy rápidos o sea nadie se esperaba que estos dos o tres años iban a ser tan terribles la verdad que nadie esperaba y han sido tan rápidos que creo que los gobiernos provinciales han tenido que salir a acomodar sus economías y a tapar y a ver cómo pagan los sueldos y hemos dejado de ver la orgánica que debe ayornarse a los modelos ya no te digo nacionales internacionales porque hemos globalizado todo y porque vamos con muchos problemas yo digo siempre a veces una vaca en tranca come pasto y tira leche en dólares o en el sur o no estamos aprovechando digamos no solo la superficie sino la energía todos los que nos han prometido las energías alternativas las economías regionales el limón el azúcar y todo este tipo de cosas y bueno creo que dentro de toda esta vorágine no creo que tengamos que salir a culpar a nadie creo que nos tenemos que sentar creo que no tenemos que desfinanciar las universidades hay que llamar a las universidades convencernos a que nos apoye a ver cómo empezamos a trabajar con el biodiesel por ejemplo que es una alternativa la cogeneración de energía la gente el que pasa por la ruta se queja y ve cómo quemamos pasto en un país serio o sea de energía entonces todo tipo de cosas hay que ver cómo vamos haciendo para salir y vender y exportar Tucumán es un exportador de energía que no recibe residencia entonces hay mucha salida porque básicamente hay que tener no discutir las personas ni los gobernantes sino los modelos y este modelo así tan neoliberal tan liberado al mercado creo que necesita más participación estatal dentro a veces de las privadas o porque yo estoy cuando vaya a cargar hasta cuenta Fidel Valle si el tipo no tiene competencia va a pagar lo que quiera me parece una locura también del estado provincial tiene que tener controles y multas el problema es que cuando antes vos estabas alineado al gobierno nacional la comisión nacional de energía la manejaba o tenía relación hoy vos fíjate tu teléfono celular si sabe cuánto paga el pulso si no tenés señal en algunos sectores nadie se queja qué multa no hay nada porque estamos desalineados con la nación lo mismo con el Enargas si vos querés tomar alguna resolución respecto al gas o algo no estamos lo único que tenemos es el EPRET que regula y controla EDET y el tema de la SAT pero estamos trabajando para que esto se mejore más allá de las críticas y las chicanas que a veces legislativamente no hacemos los legisladores si hay una intención de avanzar porque en Tucumán yo digo siempre ¿cómo le digo a mi mamá cuando le hablan los fondos buitres que no quieren salir? claro ¿qué le digo? mami tira una semilla crece lo que sea en estas primeras lluvias el pasto va a estar grande comida y alimentos tenemos siete microclimas tenemos turismo tenemos ahora han estado la capacidad hotelera colmada con otras montañas y otras actividades si tenemos salida pero el modelo más allá de las personas creo que el modelo en que estamos nos ha llevado a un círculo vicioso y todo lo que producimos nos sacan porque el gobierno nacional nos chupa a todo hasta que tienen tarifa social les miente porque es una vergüenza la tarifa social si no no habría problema y se lo lleva y ya ni siquiera podemos decir que se lo lleva a Capital Federal o se lo lleva a Buenos Aires que están en un termo y todo eso que voy a decir que son chicas se lo estamos juntando porque tenemos que exportarlo traer dólares y ver si podemos pagar alguna deuda ahora antes de antes de que ahora se viera ocupada la legislatura en toda esta coyuntura tan complicada en que venía usted trabajando en particular o desde su tarea legislativa que también siempre ofrecemos la posibilidad de que lo comenten a los parlamentarios que nos visitan yo estoy en la comisión soy presidente de la comisión de energía y comunicaciones y también soy vicepresidente de la comisión de ciencia y técnica la presidencia del doctor chevalla y también en la comisión de este ONG que me llevo muy bien en general con la ONG porque las organizaciones no fundamentales son las primeras en detectar los problemas son las que primero empiezan a vibrar y por ahí la política se monta sobre estos problemas casos defensores de los consumidores o movimientos que aparecen por la justicia y desde ese punto de vista hemos hecho algunos trabajos muy importantes porque Tucumán es una de las primeras provincias donde tomó una ley que después fue casi modelo que la energía distribuida quien pudiera en ese momento cuando hablábamos de venderle el pel de soja a los chinos y cambiarle por paneles solar y poner los paneles solar en la casa aprovechar el hermoso sol que tenemos y hemos trabajado con eso porque quien tiene la energía y el sol es cuando menos consumimos entregarlo directamente a la red y poner un batímetro que mida hacia los dos lados como que es un bivatímetro no lo quiero hacer técnico pero eso te genera a vos una economía porque todo lo que vos podés ahorrar en un panel se lo devolvé a la red y la red te lo compensa bueno ahí está en estudio hace más de un año ya se está reglamentando así que se va avanzando bastante en eso también hemos avanzado con el tema de la ley electrodependiente que la nación toma la ley de electrodependiente diciéndole bueno que esté al enfermo que necesite energía le regalo 600 kilovatios no es la solución yo puedo tener la plata para pagarla lo que quiero es energía si hay un corte me muero porque no tengo oxígeno esa ley está aprobada ¿verdad? ¿Para promulgar? Claro está aprobada pero la mejoramos porque no la ley decía que ponga el grupo electrógeno imagínate la mejoramos la pasamos salud ya salió de salud igual la implementamos como ley nacional por los 600 kilovatios pero lo que necesitamos es que se coloque el grupo electrógeno para que tenga no oxígeno bueno ahora estamos impulsando una que vaya digamos acercar la justicia hacia el este yo represento el este pero la ley entiendo que son nacionales y fíjate vos con el tema de la instalación del nuevo poder judicial el centro judicial del este que lo ubican en banda de río Salí como cabecera beneficia a los departamentos de Buruyacú de Cruz Alta y de Leales pero yo digo a veces para ser más gráfico no te imaginas la cantidad de veces que escuchamos gente que viene el 7 de abril con el boleto que vuelve a decir vení mañana esto pasaba en hospitales antes también con los cabs se resolvió pero tampoco no te imaginas la cantidad de gente que le han comprado a precios vil los terrenos que creo que hay que reverlo porque el este por excelencia agroindustrial con unos cuantos pocos ricos dueños de las tierras que viven en el oeste o duermen en el oeste y con varios pobres claro fíjate los ralos fíjate el 7 de abril al lugar que vos quieras ven en el este vamos más allá a Tacorral o la Madrid entonces creo que esto va a arrimar la justicia y creo que no solo es para el este porque si vos descomprime 300 mil ciudadanos que pudiesen tener algún problema le da más libertad a la justicia local y a la de Montero y Concepción bueno se trabajó mucho en obra pública hemos hecho muchas propuestas porque cuando vos propones estadio único vos propones cosas importantes de obras importantes que creo que hay que tener los proyectos yo no soy crítico de los proyectos los proyectos hay que hacer los proyectos hay que invertir hay que gastar porque el proyecto es como tener la cucharita para el día que llueva o haya financiamiento o haya forma hay que tener las propuestas los que si deben ir acompañadas con una infraestructura lógica con un volumen con capacidad de agua capacidad de energía estudios de suelo para puentes lo que tienen que cruzar desde el este hacia el oeste ya son ya es difícil entonces tiene que haber una infraestructura inteligente eficiente debemos hasta eficientizar fíjate que hasta tengo a veces dificultades cuando dicen que tenemos que andar en el centro con la luz prendida no entiendo por qué si una sola mano porque está gastando más combustible no va a creer que la luz que pone en el auto no consume nafta ahora una más allá de la gestión legislativa en sí también hay toda una cuestión política más ahora agitándose cada vez más cuando nos acercamos al año próximo cómo está observando usted cómo se está acomodando el oficialismo la posibilidad manifiesta de que José Alperovic sea candidato a gobernador usted lo acompañó durante muchísimos años en la gestión cómo está viendo todo ese movimiento dentro del oficialismo local mira yo sabes que bueno yo ingresé a la administración pública en la gestión de Miranda por la CTA y lo conocía al Perón y la verdad que tenía una forma de trabajar y hoy por hoy veo que si se anima porque el peronismo hablemos del justicialismo sí 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 o peronismo ponele el mismo que vos quieras porque pero tú tienes como un abanico tiene un espectro amplio enorme distintas se dan discusiones no se las dan en otros partidos porque son muy pocos pero es tan amplio el peronismo que tiene distintas delgas digamos de discusión distintas corrientes partidarias y si están animándose a armar dos partidos salir diferente es porque ven una oposición tremendamente debilitada o sea yo no no es un signo de debilidad del oficialismo o sea de no poder quizás conciliar el hecho de la posibilidad de irse parada nadie suicida de decir van a aparecer pero la verdad es que nosotros los legisladores respondemos oficial e institucionalmente a Ovaldo Galdo y también a la fórmula de Mansur y José Alperov trabajó mucho tiempo con nosotros lo cual le agradecemos porque particularmente a mí me dejó trabajar libremente no me ha puesto nunca puntos digamos básicamente trabajar hacer las cosas bien y avance yo he trabajado mucho con programas de capacitación y formación no me ha gustado mucho la obra por contrato en general porque es más fácil ahí a veces teníamos el área de obra por contrato pero yo prefería los que formaban capacitaban y con estos tipos con tomadas con los programas del Ministerio de Trabajo hicimos mucho además pero este yo hasta acá la única fórmula lanzada que se lanzó viene promoviendo se viene avanzando viene lentamente empujando y seduciendo y convenciendo a la dirigencia es la fórmula que hoy es Mansur Jaldo Alperov dijo bueno si quiero ser gobernador lo voy a hacer y por otro lado tiene abierta la posibilidad de alianza porque ya no se ve comprometido con la parte tradicional pero obviamente creo que la mayoría de los legisladores no vamos a movernos del partido justicialista y el partido justicialista también yo creo que en algún momento se lo va a discutir la conducción la conducción y no es que esté ni bien o mal porque para mí nosotros los dirigentes yo soy congresal nacional del PJ y cada vez que hay un congreso voy y hemos ido a tratar de recuperar y gracias a Dios se recuperó no va a pensar en el hecho que cuando vamos al congreso nacional dicen ahí viene el congreso al Cobo y denle la palabra duran dos horas y somos novecientos pero si hemos tenido la oportunidad de que el legislador Capoño participe y ahí se ratifica la mesa de conducción nacional y también se ratifica la mesa provincial con la senadora pero también entendemos que quien gobierna y quien conduce y quien está con la responsabilidad de gobernar debe tener una participación más activa desde el partido así que creo que estas cosas se dan Alfredo no lanzó su candidatura pero creo que si lo hace fíjense que no es una persona que lo hace porque si no más es porque creo que dividiendo aún dividiendo la oposición no no lograría no no y además creo el poder al peronismo todo estamos trabajando por la unidad esto es una cosa que tres grandes de la política se sientan y lo acuerdan o lo desacuerdan pero hasta acá hay una sola fórmula que estamos avanzando en esa dirección gracias legislador muchas gracias por haber venido un gusto bueno hablamos con el legislador Eduardo Lalo Cobo vamos a invitar otra vez al legislador para hablar específicamente de energía me encantó sí todos los recursos desaprovechados que tiene Tucumán y sabe un montón de eso sí y más de servicio también para la gente cuando con quejas para las comunicaciones lo que dijo la tarifa social me quedó ahí picando bueno una interesante charla también dijo el legislador que hasta acá la única fórmula es la de Manzur Caldo y que no los peronistas mayoritariamente no se van a ir del partido exacto